Acá las mejores imágenes, aquellos dos disparos al marco que tuvo el cuadro de Zacachispas, apenas se había arrancado el partido, primeros cinco minutos, y el Zacachispas parecía tener hambre de victoria como visitante, hambre de querer salir de los últimos lugares de la tabla, hambre de querer derrotar a Aguastatoya, terminar de hundirlo en esa mala racha que traía el actual campeón guatemalteco, pero no, no se le dieron las cosas al equipo mutero, el Zacachispas de Chiquimula fue metiéndose hacia atrás, se empezó a poner timorato, Aguastatoya recuperó la media cancha que era lo que necesitaba, y sobre el final del primer tiempo esta anotación, Ceballos desde el tiro de esquina la coloca exactamente en el centro del área, los dos defensores centrales se quedaron parados, ninguno de los dos sale a buscar el balón, si lo hace el defensor central, pero del equipo rival Manuel Moreno de Aguastatoya llegaba, y agachándose conseguiría la única anotación en ese primer episodio, luego Zacachispas trataba de responder con el segundo disparo al marco que consiguió en todo el partido, ambos en el primer tiempo, y en el segundo tiempo Aguastatoya fue mejor, se tomó la confianza que necesitaba, y el equipo Pecho Amarillo estuvo a punto de proporcionar una goleada, estuvo cerca incluso Ceballos de conseguir más de un tanto, tenía la gran oportunidad de hacerlo, no se le dieron las cosas, y además una actuación de padilla extraordinaria, en dos disparos a quemarropa, más los cierres que tuvo, bastante efectivos, en esta todavía la toca para que llegue el defensor del cuadro mutero, a terminar de despejarla, esta otra no le llegaba, pero al final de cuentas la pelota que se queda afuera, y aquí vendría ya el concierto de Landín, había ingresado en dos intentonas, había probado a ver qué conseguía, si conseguía la anotación que generara el desempate en el liderato de goleo, no se le había dado a Landín, pero el que es goleador sabe que en algún momento va a romperla, y lo termina rompiendo de esta manera, una asistencia, Landín no está fuera de juego, quien me parece que sí, es Garrido, el receptor, ahí lo tiene usted, el receptor me parece que sí recibe, adelantado, ya Landín iba sobre la línea de la pelota, y por lo tanto no estaba adelantado, y conseguiría su primer tanto en la cuenta, y el 2 a 0, y el tercero, que llegaría también por obra y gracia de Landín, después de una jugada en asociación, por parte del equipo de Guastatoya, para poner este 3 a 0, resultados completos de la jornada, con mucho gusto, Malacateco Xelajú empate 0 a 0, San Arate Cobán empate 0 a 0, Municipal termina derrotando a Choapa 3 a 0, Santa Lucía Cozuma al Guapa y Comunicaciones 0 a 0, Guastatoya 3 a 0, sobre saca chispas, y recién está terminando el Antigua Iztapa 2 a 2, anotación in extremis de Antigua, le rescata cuando menos el empate como local, al cuadro antigüeño, que no le servirá para mucho, porque se queda en la zapatería, al menos de la clasificación general, y también de este torneo, en tiros a gol, 9 de Guasta, 2 de saca chispas, tiros de esquina, 6 de Guasta, ninguno de saca chispas, fuera de juego, 2 del cuadro visitante, faltas 16 de Guasta, Sotoya 10 de saca chispas, tarjetas amarillas no hubo, tampoco rojas, el dominio del partido lo tuvo el cuadro local, 57% sobre 43% del equipo de saca chispas.